Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros de nuevo al dietista nutricionista Roberto Sánchez del Valle de Nufisa con el que estamos viendo situaciones concretas que dificultan a la gente seguir una dieta y vamos a dar consejos específicos para solucionar estas situaciones. En este caso vamos a ver por ejemplo una persona que tenga un horario complicado, una persona que tenga un sueldo muy bajo y por tanto le cueste más comprar alimentos saludables. Vamos a ver si hay de cierto y de mito en esto. Y también veremos por ejemplo el caso de que por ejemplo en un matrimonio se tenga que la chica tiene que perder grasa y tiene que comer muy poco y el chico tiene que comer mucho y además tiene un gasto calórico muy grande. ¿Cómo se puede hacer para que se coman juntos y no existan problemas en esta situación? Os recomiendo que veáis o escuchéis la entrevista completa además con los enlaces que voy a dejar en la etiqueta y en la descripción porque hablamos de muchos más temas como los mitos de la nutrición o como otras situaciones específicas en dietética y la individualización en general. Así que nada, os dejo con la entrevista. Y bueno, pasando a la siguiente situación, es alguien que quiere ganar masa muscular pero trabaja por ejemplo en hostelería y tiene un horario que apenas le deja tiempo para comer y preparar las comidas y aparte llevarlo a entrenamiento. ¿Qué haría en este tipo de situación? También he tenido casos así. Lo que hay es que enseñarle a que siempre hay tiempo. Es decir, una cosa que se lleva ahora mucho para este tipo de situaciones y personas es el batch cooking creo que se llama que es ponerte un día de la semana que tú tengas libre a cocinar durante una o dos horas y dejarte los tuppers preparados para el resto de la semana. Esa es una de las cosas que pueden funcionar. Al final es organizarte, o sea, hueco encuentras y también saber que no tienes por qué hacerte una quinoa salteada unas bolas de quinoa salteadas con una preparación muy difícil una lasaña de berenjena te puedes hacer al microondas un arroz, hacer el arroz de estos de cubitos al microondas con verduras descongeladas y un par de filetes o pollo desmenuzado y ya está. O sea, hay que buscar alternativas que quiera ganar masa muscular va a tener que comer más entonces otra opción para llevarse al trabajo que no le va a suponer ningún tiempo porque se tarda en cinco minutos y te va a aportar muchas calorías sin llegar a saciarte es un batido un batido te puede meter mil y pico calorías si está bien formulado que eso, que no te van a llenar y no te va a suponer ningún esfuerzo un batido que puedes hacer en casa casero con leche entera, avena, alguna fuente de hidrocarbona o crema de arroz y también complementarlo con algo de grasa como pueden ser frutos secos eso te está metiendo mil y pico calorías que ni te estás dando cuenta entonces siempre hay alternativas no vale la excusa de no tengo tiempo porque siempre hay formas de alcanzar nuestro objetivo lo que tenemos que tener claro es ese objetivo y estar comprometidos con ello claro, y sabes que si a lo mejor tienes que cambiar algo pues estás dispuesto a cambiarlo porque hay mucha gente que dice yo es que me podría comer más pero no estoy dispuesto a llevarme un tupper al trabajo por ejemplo y al final este tipo de cambios van a ser los que van a marcar la diferencia estoy muy de acuerdo y bueno, ahora hablamos de un matrimonio que está en una cosa que es un matrimonio donde el hombre que normalmente necesita más calorías quiere ganar masa muscular pero la mujer a su vez lo que quiere es perder grasa la mujer trabaja como oficinista y el hombre además tiene un trabajo muy activo donde quema bastantes calorías entonces la cantidad de calorías y la selección de los alimentos va a ser muy dispara entre uno y otro ¿cómo actuaría en este caso? la selección de alimentos es verdad que puede variar pero lo más importante al final van a ser las cantidades es decir, que el marido se coma lo de la mujer pero que si esa mujer tiene unos requerimientos más bajos pues va a tener que comer menos y a lo mejor pueden comer algo similar y el marido aparte pues lo vuelva a complementar con un batido entonces se está metiendo esas mil calorías de más que necesita la mujer sin que ella se dé cuenta y sin que ella se sienta porque ahí tenemos que también pensar en los sentimientos de esa persona de ver a tu marido comiendo cuatro veces más que tú y tú con hambre no es tú normal y viendo a tu marido que come más es tú que tienes hambre que quieres perder grasa y tu marido que está comiendo cuatro veces más entonces puede ser otra opción cuando no coman juntos pues ahí sí cambiar esa ingesta vale también puede ser útil todos los consejos que dábamos antes cuando hablábamos del chaval que tiene que comer lo que hace su madre porque al final puede ser que tengas que variar las comidas para que ella no pase hambre y tú puedas comer sin saciarte demasiado es decir por ejemplo lo que hablábamos antes si uno come pasta porque a lo mejor el otro es buena idea que coma garbanzos por ejemplo en una sopa una sopa típica de fideos puedes cambiar los fideos por garbanzos y va a reducir mucho las calorías te va a saciar va a tener además un aporte de fibra importante que no te van a aportar los fideos de pasta o incluso enriquecer esos platos el mismo plato si tú le añades queso y frutos secos o alguna salsa hipercalórica que tú incluso te puedes hacer casera con un roquefort casero o algo así pues ya estás incrementando el contenido calórico de ese plato para al final tenerse superado que te genere esa capacidad de aumentar masa muscular vale y vamos a ir con la última situación que sería ya en este caso algo que podemos encontrar ahora bastante con la crisis una persona que tenga un salario muy bajo y la pregunta es si se puede comer de forma saludable y sin gastar demasiado dinero el problema que también tenemos es que solemos asociar alimentos saludables y alimentos sanos con alimentos caros como puede ser pues el aguacate del que hablábamos antes los arándanos a ver que se pueda adelgazar sin comer aguacate y arándanos es más los alimentos más sanos son los más baratos la patata, el arroz son materias primas las frutas, las verduras, las legumbres es difícil que encuentres cosas más baratas que eso el problema es que es verdad que asociamos pues el tema de empezar a comer más sano con esos alimentos que tienen el marketing que nos han vendido que son los que adelgazan pero porque tampoco hay tanto dinero en la industria de la patata o de la fruta y la verdura como para venderse de esa forma entonces pues al final asociamos perder grasa con quinoa que sí, que es un pseudo cereal muy rico en proteína y tal pero que unos garbanzos te aportan más proteína y a lo mejor te ayudan igual y además lo tienen más cerca la fuente que igual es que la quinoa no es precisamente un alimento español igual es el problema además el tema es ese de sostenibilidad también una opción es tirar por que además de ayudar al medio ambiente pues estás tirando por alimentos de temporada que son más baratos y más sabrosos porque se están cultivando en el momento preciso de consumirlo y otra cosa es que puedes decir entre unas magdalenas y unas manzanas me compro las magdalenas porque me duran más días son más baratas pero en realidad te van a durar más días pero la inversión hay que pensarlo un poco porque igual si comes todos los días magdalena el que no va a durar más días si al final es calidad de vida o sea no es solo como hablamos antes el tema de los mitos no es solo los boletos que tú echas para tener cierta enfermedad sino como vives el resto de tu vida si tú tienes una calidad de vida superior porque tienes mayor masa muscular es más funcional y te sientes mejor porque tienes pues digestiones más ligeras o no tienes que estar yendo al baño cada dos por tres o no te tienes que estar pinchando insulina pues al final estás mejorando tu calidad de vida que no solo importa tener enfermedad y morir sino como vives tus años y entender también la prioridad que le das a las cosas normalmente cuando a alguien le preguntas ¿qué es para ti lo más importante? la salud, la familia pero luego ves como viven su día a día y para nada es lo más importante la salud según como viven porque prefieren comer magdalenas que comer manzanas pero luego prefieren comprarse un Mercedes a comprarse un Ford Fiesta eso es otra cosa que veo que la gente que no le da suficiente importancia a la alimentación, al descanso y se gastan el dinero en otra cosa que a lo mejor son caprichos sin embargo yo tengo la norma por ejemplo de que en deporte y en alimentación que al final esto es lo que considero la salud en sí hombre si tuviera que ir al médico también aplicaría esto pero en eso lo que te gastes es bien recibido que si te tienes que gastar 300 euros en comer todos los meses prefiero gastármelo en eso que gastármelo en echarle gasolina al coche porque me gusta todos los domingos y hacer una ruta en coche sabes lo que quiero decir ¿no? estoy completamente de acuerdo y yo también tengo esas prioridades pero es cierto que son prioridades a largo plazo y comerse una magdalena digamos te está dando una recompensa a corto plazo de sabor que además es a corto plazo pero es que además se va rapidísimo porque ¿cuánto tiempo tardas en tener la boca? que es cuando te está dando ese beneficio tarda 5 segundos entonces no todo el mundo tiene ese compromiso digamos o tiene la visión tan clara su objetivo tan visual porque esto digamos es tema de visualizar tu objetivo y hacer todo lo posible para conseguirlo pero pero claro si te está dando un beneficio a corto plazo otra cosa pues a veces tiras por ahí entonces y quizás un beneficio más tangible porque por ejemplo decíamos que el que menos días va a durar menos días eres tú pero claro tú lo que estás viendo es lo que te está pasando ahora lo otro dices pues igual sí igual no totalmente pues hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya servido que os haya sido de utilidad y si es así no dudéis en dejarme una manita arriba si no os ha gustado también podéis dejarme la manita abajo no pasa nada no voy a morirme por ello podéis decirme lo que queráis ya sea positivo o negativo en los comentarios dejarme cualquier pregunta cualquier sugerencia para otros vídeos o para otra persona que queráis que entreviste y sobre todo que si no estáis suscritos al canal os suscribáis con el botón rojo que hay ahí abajo que pone suscribirse que es totalmente gratuito y estamos subiendo información prácticamente a diario y me hace mucha ilusión que os suscribáis así que nada simplemente deciros eso y que un saludo y a seguir creciendo ¡Buuu! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Buuu! 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 ¡Buuu!